En la casita. ¿Están en la casita? Sí. Y este que me pone a trabajar. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola, ¿qué más fue? Vas a estar en la reunión también. Aquí en la casita. Vaya, pues, a ti. Ah, bueno. En la casita ya. ¿Cómo les hable? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe. Bien, gracias, Adil. Bien, bueno. Y, Alexandra, ¿tampoco va a estar hoy? Elisa. Elisa. Ni idea. No, no se ha dicho nada, profe. Bueno. Ah, bueno, muchachos. ¿Y cómo van con los RAIS? Díganme, ¿cuál ha sido el adelanto, pues, en este momento? En los RAIS, en la carpeta compartida, están mis novedades, del 1 al 3. Pero, entonces, me ha surgido una inquietud, si es como lo estoy haciendo o lo estamos haciendo, que es la manera adecuada para que luego sean ensamblados. ¿Sí me comprendes? Bueno, a ver, yo estaba mirando incluso por aquí unos tuyos, Juangui, donde trabajas una tesis doctoral, publicada en el 2017, de una universidad de Huelva. ¿Eso dónde? Ah, en Lima. No, ¿dónde es Huelva? En México, si no, se me escapa aquí en el momento. Huelva, vea. Bueno, listo. Aquí haces una descripción. Bueno, pero entonces, mira, ¿qué diferencia, Juan? En los contenidos, efectivamente, ustedes ya empiezan, digamos, a hablar específicamente de lo que desarrolla ese proyecto en función de los intereses que tenemos. Y sacan unas buenas conclusiones. Yo creo que por ahí vamos bien. Estuve mirando algunos, pero no alcancé, pues, a mirarlos todos, Juan. Este primero de factores de competitividad. Hay uno que es de competitividad en las pymes de empresas mexicanas. Sí, yo creo que, bueno, por ahí vamos ya como aterrizando las ideas. Vea, yo para qué los cité hoy, básicamente. Bueno, con estos redes que ustedes están desarrollando, que yo los voy a pegar una lejidita a todos y les dejo algunos comentarios ahí mismo. ¿Listo? ¿Quién es el dueño de la carpeta? No, Juan, Juan, tú me habilitaste para hacer comentarios, ¿cierto? Ese contenido está bien, profe. Sí, sí. Incluso, claro, se pedí en editar. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, esa es la idea, pues, como con los proyectos, ¿listo? Con los rastreos. Como les digo, sin embargo, empecemos a desarrollar. ¿Qué les tengo para hoy? Observen, entonces, que ya tengo por aquí el documento de informe final para que empecemos a construirlo. ¿Listo? Como pueden, se van a dar cuenta aquí, el informe final, pues, ya tiene una estructura definida. Vayan diligenciando todos los campos del documento. Aquí hay unas recomendaciones para que, por favor, las tengan en cuenta. No solamente con la fuente, el tamaño de fuente, el formato que va a llevar el documento, los espacios, todo esto de justificación, encabezados, márgenes, bueno, todo eso. Y, obviamente, el formato APA. Pero aquí, entonces, ya, bueno, aquí el resumen, que yo pienso que el resumen lo podemos ir cogiendo del documento que ya tenemos, ¿cierto? O sea, muchas de las partes que tenemos en el documento que entregamos y que nos aprobaron nos van a alimentar aquí. Creo que el resumen podemos ir adelantándolo, aunque, obviamente, en el resumen tocaría posteriormente adjuntar como los resultados y todo lo que nosotros vamos a aportar en sí al trabajo. Bueno, esta parte de reconocimiento ya es del resorte de ustedes, a quienes quieren reconocerle, a sus familias, bueno, en fin. Yo no sé si esto también lo podemos ir desarrollando. Hay algunos acrónimos o, digamos, terminología que nosotros vamos o estamos usando en el desarrollo de nuestro proyecto, ¿cierto? Y que no se van a encontrar, pues, como en bases de datos, en diccionarios, porque es una terminología propia. Por ejemplo, si vamos a hablar de tecnologías, de información y comunicación aplicadas, entonces ya en adelante para nosotros eso será tica, por decir algo, ¿cierto? Entonces, vayan desarrollando eso. Esto es de carpintería. Contenidos y índices. Esto, pues, obviamente, vayan, ustedes me imagino que saben hacer tablas de contenidos para que vayan poniéndole el título, el tipo de título a cada uno de los apartados para que después no sea sino construir la tabla de contenidos. Y eso me imagino que ustedes, pues, ya lo manejan, ¿cierto? Una parte de introducción y justificación. ¿Qué tal? ¿Cuál es la que tenemos, digamos, en el documento que nos aprobaron? El planteamiento del problema como tal. Con la pregunta de investigación. Mire que es muy similar. Los objetivos, el general, los específicos. El alcance, que es importante mencionar el alcance con esta observación que tenemos, pues, al interior y ya empezamos al desarrollo. Este es el marco referencial y documentación consultada que, de pronto, yo les sugerí que fueran adelantando eso con base en la bibliografía, el texto de Harold Kuz, el texto de Chávez Nato, porque es importante no solamente empezar a hablar de competitividad como tal, sino también empezar a hablar de los aspectos organizacionales. ¿Qué es eso? ¿Qué es un aspecto organizacional? ¿Cuáles son las características del diseño organizacional en términos de su tipología, de su estructura? Porque, posteriormente, lo que nosotros vamos a mostrar, pues, en el trabajo. ¿Listo? Bueno, la metodología creo que también la tenemos un poquito ya avanzada, porque ustedes en el documento especificaron la metodología y especificaron en el cuadro, ese cuadro metodológico, casi que es vaciarlo aquí. Y vamos mirando, pues, como la forma. Y, por último, pues, como los resultados. Entonces, observen que ya podemos ir ajustando un poquito ese documento, construyéndole, pero sin olvidarnos que es básicamente empezar a desarrollar ese primer objetivo. Yo quiero, ¿ustedes ya tienen algún avance de ese primer objetivo o todavía no? Es decir, de esa construcción creo que fue el objetivo que había planteado a hacer un rastreo en bases de datos de lo que es el concepto de competitividad y los factores que pueden afectar en términos generales la competitividad de las organizaciones. ¿Ya han ido redactando algo al respecto? Todavía no, Kelly y Juan. Pues, profe, a mí me faltan por terminar como dos redes de, pues, como el contenido. Pues, yo creo que ya esta semana tendríamos el documento, pues, porque no es sino ya empezar con eso que tenemos, hacer todo el texto. Exacto, a desarrollar. Pero, pero recuerda, recuerda primero, Juangui y Kelly, que debemos hablar primero de un marco referencial y ese marco referencial es el marco teórico, ¿cierto? Ese marco teórico ya ustedes lo tenían avanzado. Sí. Obviamente aquí vamos a complementar ese marco teórico que ustedes habían avanzado. Vamos a tirar muchas cosas que no nos sirven de ese marco inicial que habíamos presentado en la propuesta. Y, obviamente, ya vamos a empezar a retomar elementos del rastreo bibliográfico porque dentro del marco referencial que ustedes van a desarrollar, pues, van a tener que hablar no solamente de competitividad, no solamente de organizaciones, sino también de factores internos que afectan la competitividad. Entonces, ahí es donde empezamos ya con el desarrollo. Yo pienso que un primer punto de este marco referencial puede ser precisamente todo el tema de, no, pero primero partan de lo que es la competitividad como tal. Esto va a definir lo que es competitividad. Ahí, obviamente, tenemos que arremetirnos a Porter. Entonces, van relacionando, pues, a primera parte de competitividad desde el enfoque de Porter, las fuerzas de Porter, las estrategias competitivas de Porter, todo aquello. Después, ya empezamos a aterrizar un poquito lo que es el ámbito organizacional como tal. Es decir, las referencias que yo le di, ojalá que no se quedaran con esas dos únicas referencias de Harold Koontz y de este señor Chávez Nato, sino que pudieran consultar una tercera referencia. Pueden ser textos en esta parte del marco teórico, pueden ser textos, no tienen que ser investigaciones o artículos o documentos, pero sí pueden ser testigos, ¿cierto? Y ahí ya llevamos como dos partes importantes del marco referencial. Y en la tercera parte, aquí dentro de este marco referencial, entonces ya empezamos a desarrollar ese rastreo que ustedes hicieron, remitiéndonos, refiriéndonos a tal artículo, a tal autor, en tal universidad, haciendo un listado de los documentos que ustedes eligieron, haciendo, especificando cuál fue la matriz de calidad. Ahí ya tienen que hacer una construcción, ¿listo? Para poder, digamos, determinar ese primer objetivo. Creo que el segundo, el segundo objetivo, iba orientado ya a lo que eran los factores que afectan a la competitividad en las MIPIMES del sector de Medellín. Espérame, yo abro nuevamente este documento que me envió Kelly y vamos mirando ese segundo objetivo. Kelly, documento entregado, este es... Ok, espérame en un momentico, listo, aquí está. Ay, no voy a descargar eso, yo lo descargo muy bien. Voy a descargar. Ok. Bueno, no sé por qué no me descargué, debe ser por la... porque estoy en la videoconferencia con ustedes. Pero bueno, miremoslo aquí desde el documento. Bueno, ahí sí descargó el... Desgraciado este. Está como muy malo el internet, miren, no me carga ni siquiera el documento. Bueno, tengamos un poquito de paciencia. Porque ya también tenemos que empezar a desarrollar el segundo objetivo. Esto tiene que ser así de rápido, chicos, para que nos dé, porque después de que ustedes hagan la construcción, me toca a mí, con base en los RAIS y con base en todo lo que ustedes me pasaron, empezar como a revisar redacción, estructuración, cómo está encadenada la idea, cómo está desarrollada y ese trabajito siempre es, digamos, larguito. Vea, incluso ustedes aquí empiezan a hablar, por ejemplo, del concepto de competitividad. Estos elementos los pueden desarrollar, factores internos, pues todo muy desde la bibliografía como tal. Bueno, vamos a ver los objetivos, planteamiento del problema, objetivos, vea. Entonces, lo primero, reconocer a partir de un rastreo cuáles son las variables internas que pueden afectar la competitividad. Listo, esto es lo que ustedes van a hacer en este momento, que están haciendo en este momento. Y después vamos a explorar cuáles son las variables internas que pueden afectar la competitividad de las MIPIMES del sector servicios de la ciudad de Medellín. Esto, creo que también, obviamente, lo habíamos puesto a partir de un rastreo bibliográfico. En la metodología que ustedes pusieron por aquí, vamos a ver, está rastreo en literatura, variables, y cuáles son las variables internas. Esto es de tipo cualitativo. También, mire, a partir de la revisión y rastreo bibliográfico que posibilitó la estructuración del marco teórico, se explorarán cuáles son las variables asociadas a la competitividad de las MIPIMES del sector servicios de la ciudad de Medellín. Entonces, aquí, si nosotros hicimos ese rastreo bien arriba, Juan Guillermo y Kelly, que espero que sí, porque también allá debimos empezar a seleccionar aquellas empresas de servicios MIPIMES de la ciudad de Medellín, para poder ir estableciendo esa redacción a partir de, y dar respuesta a este segundo objetivo. Porque esto es lo que vamos a hacer ya una vez tengamos estos dos objetivos, que es como el trabajo de campo, que no sé si Kelly tuvo oportunidad de hablar con las personas de la empresa, para que empecemos a mirar qué posibilidad hay de hacer ese encuentro vía Zoom, también así como estamos reunidos aquí. Pero tendríamos que tener ya, digamos, la entrevista diseñada, porque es una entrevista en profundidad. Yo pienso que puede ser una entrevista no estructurada, aunque aquí no sé por qué aparecerá una entrevista estructurada aplicada en los hospitales de la empresa. Yo pienso que podemos hablar de una entrevista no estructurada, pero hay que diseñarla primero. Entonces, ustedes me dirán, ya, yo ya esperaría. Esto era a la espera. Número uno, de que terminen los RAIS. Número dos, de que redacten, pues, todo lo que tiene que ver con ese primer objetivo, lo cual yo pienso que ese primer objetivo, de pronto podemos estar hablando de aproximadamente unas 10 páginas, de 10 a 12 páginas, que deba tener esa primera parte, con toda su referencia y todo lo estructurado. Ese segundo objetivo, más o menos también unas 10, 12 páginas, donde ya hablamos de las mismas factores de competitividad, pero asociados específicamente a las empresas del sector de Medellín. Por último, diseñar la encuesta o la entrevista, que a partir de estos factores que ustedes determinaron aquí, nos permite ir a conocer cuál es la posición o lo que piensa, pues, la empresa, que ustedes ya me dijeron que son dos propietarios. Entonces, ustedes me dirán, muchachos, estoy en sus manos. Ya aquí en adelante es mucho boleo de ustedes. Entonces, me dirán, yo pienso que, y les recomiendo que esto, a más tardar, estos dos primeros objetivos los tengamos, me estén pasando el primer informe la última semana de abril, es decir, el 30 de abril. No, mentiras, es demasiado lejos. Yo creo que el 24 de abril, me deben estar pasando esos dos primeros objetivos, el 24 de abril, ¿listo? Para yo revisarlos durante esa semana, de tal forma que ustedes, el 24, no, el 24 no, por ahí el 30 de abril, abril 30, me estén pasando la propuesta de entrevista. La primera, entonces, la entrevista la haríamos la primera semana de mayo para que Kelly toma nota, porfis, y entonces agendas con tus contactos allá en la empresa. La primera semana de mayo, puede ser... La primera semana de mayo. Sí, puede ser que, no sé, martes 5, miércoles 6, ya usted me definirá, martes 5, miércoles 6, que estemos haciendo esa entrevista, porque a partir de esa entrevista, entonces empezamos ya a tabular o organizar los datos, que no sé si podamos usar algún tipo de software ahí, la plastil, yo creo que ustedes lo vieron en la inducción en biblioteca, para analizar esas entrevistas y ya hacer la acotejación, que es básicamente este tercer objetivo que nos planteaban aquí, determinar si las variables identificadas para ese sector corresponden a las que ustedes identificaron con esa entrevista en la empresa. Y ese sería, pues, ya, digamos, nuestro trabajo estructural. Entonces, me dice, vea, yo les sugiero, el trabajo es en equipo, o sea, hablen muy claramente con... ¿Cómo es que se llama Alexandra? Alexandra se llama, ¿cierto? La compañerita. ¿Aló, Juan? ¿Qué le me oyes? Muchachos, ¿me oyes? Sí, pero que me oye. Sí. ¿Cómo es que se llama la compañera? ¿Alexandra? ¿Elizabeth? Se me escapó. Sí, sí. Bueno, espero ya, miro. Elisabeth, sí. María Elisabeth, sí. Para que organicen su trabajo, compañeros. Pues... Gracias.